Hola fanáticos de Mismo y Español, bienvenidos, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 hechos que no sabía sobre cómo perder un hombre en 10 días. En esta lista le echaremos un vistazo a datos poco conocidos sobre esta comedia romántica del 2003. ¿Ustedes sabían algún otro? Díganoslo en los comentarios. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e increíbles dinámicas en nuestra página. Número 10. La inspiración. ¿Qué no hacer? Sí. No hay duda de que Cómo perder a un hombre en 10 días es una comedia romántica muy entretenida con una premisa única. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, le tenemos que agradecer a un libro. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? de Universal Dance of Dating, escrito por Janine Long y Michelle Alexander. La obra ilustrada es esencialmente una guía humorística de cómo no actuar en las relaciones. ¿Vale? Estás actuando completamente insano. Así que, si quieren profundizar en el origen de las ideas de los creadores de la película, no busquen más. Ah, y si los nombres de las autoras les parecen conocidos, es porque son los mismos que los de las amigas de Andy en la película. No es ninguna coincidencia. Jeannie Ashcroft, Fashion and Trends. Michelle Rubin, Fitness and Health. Número 9, Amigos de Verdad. Los personajes de Kate Hudson y Matthew McConaughey en la película tienen una química innegable. Y son una pareja divertida, lo mismo que ocurre detrás de cámaras. De hecho, los actores principales describieron en varias veces lo bien que se llevaban. Desarrollaron una amistad fuera de la pantalla, mientras daban vida a sus personajes, y siempre decían cosas positivas del otro. No siempre se puede elegir con quién se trabaja, pero por suerte en este caso, todo funcionó muy bien. Tiempo después, incluso protagonizaron juntos Amor y Tesoro. Esto es un gran errore. Esta mujer y yo, todavía nos amamos. Esperemos que pronto tengamos otra colaboración de Kate y Matthew. Número 8, La audición de Katherine Hahn. Buenas tardes, Sunshine. Katherine Hahn dio vida al personaje de Michelle en la película, pero no sin antes pasar por algunos desafíos. Entonces, dime, ¿cuánto tiempo han visto a los demás? De hecho, después de múltiples audiciones exitosas, la actriz terminó leyendo con el director, y fue un completo desastre. Dijo que se sintió extremadamente nerviosa cuando conoció a Kate Hudson, que también estaba en la audición. Y por si eso no fuera suficiente, su celular la interrumpió. Por suerte, todo salió bien. Hahn, que es una actriz increíble, utilizó este contratiempo a su favor e incorporó la llamada telefónica a su audición. Puede que fuera su primera experiencia en un proyecto importante, pero desde luego no fue la última. Número 7, El vestido amarillo. Nadie podría olvidar el impresionante vestido amarillo que utilizó Andy en la película. Hasta la fecha, la pieza de Carolina Herrera sigue siendo una fuente de inspiración en todas partes. Por supuesto, hubo un proceso para el vestido que todos conocimos en el largometraje. Según la diseñadora de vestuario de la película, Karen Patch, también la tenían en verde musgo y azul noche. Pero cuando vieron a Hudson ponerse la versión amarilla, todos supieron que era la elegida. Considerando lo duradero que fue su legado, no hay duda de que tomaron la decisión correcta. Curiosamente, Kate Hudson reveló recientemente que no está segura de en dónde está la legendaria pieza. Ojalá esté en un lugar seguro. Número 6, Llena de diamantes. A menudo utilizamos los accesorios para rematar nuestros atuendos. Sin embargo, en cómo perder a un hombre en 10 días fue al revés. No hay duda de que el precioso vestido amarillo de Andy era encantador, pero estaba diseñado para complementar el deslumbrante diamante Isadora que utilizó Andy. Era una pieza de Harry Winston que valía millones de dólares, el centro de atención del atuendo. En declaraciones a Nylon, Karen Patch recordó que, entre otras cosas, quería diseñar un vestido que estuviera a la altura de las joyas y que no las opacara. Al combinarlo con un vestido tan elegante, el equipo de vestuario se aseguró de que el collar destacara. Y lo consiguieron tanto de manera figurativa como literal. Número 5, La diferencia de edad. Puede que no se note con tan solo mirarlos, pero hay una diferencia de edad bastante significativa entre los protagonistas de la película. Matthew es unos 10 años mayor que Kate, motivo por el que casi no lo contratan. De hecho, la productora de la película, Linda Obst, dijo que dudaban si sería o no una elección adecuada para Ben, dada la diferencia de edad. Si se preguntan cómo se sentía Kate al respecto, no era ningún problema para ella. Incluso puso de ejemplo su matrimonio con Chris Robinson, quien también era mucho más grande, como prueba de que no le molestaba. Al final, no pasó a mayores y tuvimos a nuestros protagonistas. Número 4, La moto de Matthew. La moto de Ben es una parte bastante importante de la película. Después de todo, aparece en una tierna escena en la que Andy aprende a conducirla, y Ben la utiliza para alcanzar a Andy al final de la película. Aunque algunos se habrían conformado con fingir, eso no era suficiente para el actor. Por eso Matthew quería asegurarse de que, al igual que su personaje, sabía lo que estaba haciendo, así que se compró una motocicleta y se aseguró de saberla conducir bien. En resumen, Ben aprendió a manejarla, lo que demuestra su nivel de compromiso. Número 3, Gwyneth Paltrow estuvo a punto de hacer el casting. Aunque Kate Hudson hizo un trabajo fenomenal dándole vida a Andy Anderson en Cómo perder a un hombre en 10 días, el equipo no la había considerado a ella inicialmente, sino a Gwyneth Paltrow, con quien ya estaban en pláticas. Sin embargo, esto sucedió mientras Mike Newell estaba en la dirección del proyecto. Y cuando las cosas no funcionaron para él, Paltrow también tomó otra decisión. Protagonizó una película titulada Volando Alto. Por suerte, los productores vieron la fantástica audición de Kate en Casi Famosos, y el resto es historia. Puede que piensen que no se necesita mucho trabajo de investigación para dar vida a una columnista de revista, pero ese no fue el caso en esta película. Entonces, ¿cómo se prepara uno para un papel así? Bueno, si eres Kate Hudson, tienes la oportunidad de seguir a las leyendas del negocio, en particular a la única e inigualable Anna Wintour de Vogue. Fue solo un día, pero imaginamos qué conocimientos pudo dejarle la jefa en editora. Una cosa sí es segura, el hecho de que Hudson hiciera su tarea valió la pena, ya que interpretó el papel a la perfección. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Un fanático de la improvisación. El guión de una película desempeña un papel fundamental para que tenga éxito, pero a veces lo que los actores le añadan de su propia cosecha puede mejorarla bastante, lo que sucedió en este caso. Curiosamente, el director del proyecto, Donald Petrie, era un gran fan de la improvisación. En una entrevista con la BBC, explicó que presionaba a los actores para que probaran cosas diferentes y se sorprendieran mutuamente en las escenas. El objetivo era dotar a la dinámica de sus personajes de la espontaneidad que supone estar en el momento. Según Donald, Kate y Matthew, hicieron un gran trabajo en ese sentido. Y menos mal, porque la autenticidad que consiguieron logró un trabajo muy convincente. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.